Usted se preguntará cómo hace un productor para manejar su establecimiento, lidiar con los mercados, con el clima y ahora combatir la piojera ovina y planificar la sanidad preparto. En Laboratorios Microsules tenemos todo lo que necesitas para el combate de piojos y parásitos internos. SORCE, para controlar y combatir piojos en ovinos estilados, de gran poder residual y gran efectividad. Espinolais, para el control y tratamiento de piojos. Eficaz tanto en ovinos estilados como con lana larga. Indicado en casos de piojeras resistentes a otros principios activos. Imoximic Plus, antiparasitario contra parásitos gastrointestinales, pulmonares y sagua y pen. Ya sabéis, la solución para la sanidad de tus animales es con Laboratorios Microsules.